Las comunidades transnacionales salvadoreñas americanas, COTSA, realizaron su tercer torneo de fútbol, donde participaron dos equipos. Cada equipo representó con dignidad a su comunidad. Durante el acto de inauguración estuvo presente la cónsul general del Salvador, Kenny López, quien reconoció el trabajo de unificación que COTSA realiza. Sabemos el compromiso que tienen con nuestra comunidad para poder trabajar de la mano y esto es una de las muestras o actividades donde nosotros podemos compartir. Y por supuesto queremos que haya un ganador como en todos los torneos. Deseamos la mejor de la suerte a todos los participantes y sabemos que este día nosotros además de disfrutar y de tener un espacio como comunidad, también podemos disfrutar de nuestra cultura. Así es que muchas gracias, que disfruten toda esta jornada y que hagan muchas bendiciones y sobre todo que sepamos cuál es el final o el objetivo de estar reunidos como organizaciones. Que tengan un buen día y vamos a esperar tener el rufreo entre algunos de ustedes. Gracias. El fundador de COTSA, Jorge Granados, marinero de profesión originario de Guatajiawa, Morazán, tiene bien definidas sus proyecciones y entre ellas está el ayudar a la educación con becas, a estudiantes destacados de nuestro país. Un llamado siempre, un llamado muy importante que nos sigan apoyando y como tú bien lo dices, como se llama, tenemos lo del consulado móvil, van a tener todas las, el procesar los pajaportes y apóyennos, apóyennos, este es un esfuerzo voluntario, todos somos voluntarios y queremos hacer, aportar un poquito a nuestro país para que mejore. Nuestro país, nuestros jóvenes lo merecen y están esperando que nosotros seamos un puente para poderles seguir ayudando, así que los esperamos el 2 de agosto, no se lo pierdan. Allá vamos a estar con la máquina del Salvador y bueno, mucha música, mucha diversión. Bueno, nos encontramos con Jesús Hernández, quien representa la comunidad de Agua Fría. Jesús, bueno, se acaba de terminar y se acaba de perder también hoy en este encuentro de la tercera Copa de COTSA. Por supuesto, gracias. Sí, perdimos, pero perdimos bonito, perdimos por penales. Fue un lindo partido, creo que la gente se divirtió y valió la pena. Gracias por estar acá. Agua Fría está haciendo muchas actividades para poder ayudar a su comunidad allá en el oriente de El Salvador. Háblanos qué están haciendo, Jesús. Gerardo, Agua Fría es una comunidad que ha nacido en el corazón de Washington. Queremos mejorar la estabilidad de nuestro cantón. Ahora mismo acabamos de hacer una recogida, una colecta de equipo médico, sillas eléctricas, sillas manuales. Entonces, estamos renovando la escuela, estamos mejorando las carreteras, estamos mejorando en sí todo lo que tenga que ver con la comunidad. ¿A dónde queda Agua Fría por si la gente algún día quiere ir a conocer, Jesús? Por supuesto, el bello Agua Fría es el cantón más grande que tiene el municipio de San Alejo en el departamento de la Unión. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Bien, porque estamos ayudando para los proyectos que tenemos en Cerca de Piedra y otros proyectos que COXA apoya a los jóvenes de El Salvador. Bueno, y Cerca de Piedra está presente ahora con un gran proyecto y hermoso, como lo es Cantón Modelo allá en ustedes. Háblanos cómo va ese proyecto. Pues va bien ahorita, siguiendo los nuevos pasos y haciendo las cuestiones que se les ha dicho. Bueno, después de haber visto hacer esas popositas, me encuentro con la comunidad de Indel de San Rafael Oriente, allá en el departamento de San Miguel. ¿Cómo la están pasando? Magnífico, Gerardo, ¿qué te puedo decir? Rica comida, nos estamos divirtiendo. Además, estamos haciendo ese, ¿cómo se dice? Lo que nos gusta hacer, jugar soccer, como ya sabemos que así nos identificamos. Y aquí estamos nada más disfrutando de estos ricos manjares. Donde quiera que vaya, hay comida, así que eso es lo que hay, a disfrutar el resto de la tarde. Bueno, y el 2 de agosto vamos a tener lo que es el Festival Día del Salvadoriano Americano. Pero, ¿qué podemos resaltar de las actividades y de los proyectos que está haciendo Indel en San Rafael Oriente? Sí, mira, ahorita estamos haciendo un enlace con nuestras comunidades allá. Estamos trabajando juntos para poder empezar a desarrollarnos, a empezar a ayudar a nuestra gente que es lo que más se necesita en nuestro pueblo. Y estamos ahí, nada más, trabajando duro. Y sí, vienen muchos proyectos en camino, el cual están todavía, como decían ahí, cocinándose. Y estamos para echarle para adelante. Y gracias a la comunidad de San Rafael Oriente por siempre apoyarnos en nuestras actividades y hacer esto posible. Aprovechando las cámaras, un saludo para toda la gente de San Rafael Oriente. Claro que sí, Gerardo, es un placer saludarles. Y más que todo, de antemano, agradecerles por el gran apoyo que nos dan. Y nos acompaña la reina de Indel. ¿Hablas español? Sí. Sí, bueno, eso sí, dije yo, no va de... Bueno, salvadoreña y también de San Rafael Oriente. Así que estamos con todo. Y disfrutando de un delicioso sándwich. Sí, claramente. Bueno, ¿cómo te la está pasando? Súper bien. Yo vi mi equipo ganar, pero al final del día perdimos, pero ahí vamos a luchar de nuevo. ¿Algún mensaje para toda tu gente de Indel? Sí, con su sueño. Y tú, por supuesto, trabajando con ellos. Sí, claramente. Bueno, esta es la juventud de Indel, de San Rafael Oriente. Y nosotros continuamos, por supuesto, con más imágenes desde este gran encuentro, la tercera Copa de Coxsack. El torneo transcurrió durante todo el día quedando los cuatro mejores equipos clasificados y estos fueron el Jauey, Watahiawa, Corinto y Morazán. Disputando la gran final Corinto versus Morazán que definieron todo desde el punto penal, ya que finalizaron sin diferencia de goles en el tiempo reglamentario. ¡Papá! 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 Corinto pues haciendo historia hoy este 2015 Bueno en realidad sí, Corinto hace historia una vez más Como siempre, Corinto es muy famoso por el fútbol Tenemos un gran equipo y la organización es lo más importante Señora, ¿cómo le ha pasado? ¿Cómo le ha vivido esta Copa de Coxa? Bien contenta de estar emocionada que ganaron, fueron campeones Bueno y muchísimas gracias, aquí también continuamos Las mujeres al poder, como dicen, ustedes han venido desde la mañana Durante todo el día celebrando lo que es junto a las comunidades Así claro, hemos estado todo el día organizando Y muy feliz de que han sido campeones Bueno, felicidades, ¿algunas palabras hay? Claro que sí, felicitar aquí a nuestros jugadores Estamos felices por ellos y gracias a Dios que nos llevamos pues el trofeo Coronándose como los nuevos monarcas de la Copa Coxa El Club Deportivo Corinto Morasanti contaba con uno de los mejores porteros Así definieron la derrota Sí, estuvo fuerte, lastimosamente perdimos los penales Pero el partido estuvo rindido Bueno, ¿sus campeones? Sí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Queríamos que todos queríamos ganar Pero esta vez nos tocó perder y así es fútbol Siempre hay un ganador y un perdedor Bueno, ha sido un partido de la final tremendamente intenso Algunas palabras para todos tus compañeros Sí, que todos le echamos ganas y que bueno, estamos todos unidos en la buena y la mala Para los próximos me va a dar La Copa fue entregada por el presidente de Coxa, Walter Vásquez Quien felicitó a todos los equipos y al nuevo campeón 2015-2016 Ya tenemos a un nuevo ganador El que nos va a representar en el 2015-2016 Bueno, como dijimos, esto era para participar y que ganara el mejor Y aquí tenemos ya el resultado del día de ahora Una actividad muy bonita Agradecemos a todas las comunidades que nos han participado en este evento Oh, yo estoy pasando muy bien aquí con mi familia y aquí con la comunidad de Coxa Y quiero darles una invitación para el 2 de agosto Para que nos acompañen al Festival Día del Salvadoreño Americano Allá los veo La copa será entregada oficialmente el 2 de agosto en el Festival Día del Salvadoreño Americano Que será en el corazón de Wheaton, Maryland Para Así es mi gente, Daniel Salazar Gracias 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 Gracias